Bueno, un gusto recibir al legislador Roy Cortina, que hoy presenció uno de los acontecimientos del día. Vamos a hablar con él de eso, pero vamos a arrancar como arrancamos habitualmente este programa, pidiéndole al invitado que mezcle las cartas y reparta tres para cada uno para este juego, que es una suerte de balotage. Es un juego que va a disparar parte del debate que vamos a tener con Roy Cortina, son caritas políticas. Nos va a tocar tres para cada uno, que va a repartir el propio invitado. Y él, entre las dos cartas, va a elegir una como si fuera un balotage. Tiene que jugarse, no hay empate, porque acá vienen muchos con ánimo de saberla todo y después a la hora de jugarse, arrugan. Así que arrancamos así, de esta manera como arranca siempre este programa, dando vuelta la primera carta de cada uno. ¿Sí? Ahí vamos. Sergio Massa me toca a mí y Carlos Menem le toca a Roy Cortina, no hay empate y que se juegue. Es difícil jugarse por esto, ¿no? Bueno, estoy obligado. Obligadísimo. Y bueno, Sergio Massa. Sergio Massa. ¿Razones? Además de estar obligado, ¿eh? No, en primer lugar porque hay que respetar las reglas del juego y estoy obligado. La verdad que no elegiría ninguno de los dos, pero bueno. Uno representa la década del 90, que me parece que es una de las décadas más nefastas de Argentina. Y el otro por ahí tenemos suerte y no va a representar nada, porque puede ser que le ganemos nosotros. Bien, muy domino agrandado, ¿eh? Pero agrandado, pero gané yo la primera carta. Uno a cero porque dije hola mía. Después va a tener la revancha, quedan dos cartas más para jugar. Vamos a hacer la presentación formal de este programa, que se llama Carta sin marcar. Ya está aquí. Roy Cortina, ya lo vieron. Pero también está el diputado provincial, Fernando El Chino Navarro, del Movimiento Evita. Con él vamos a hablar de un tema que, bueno, quedó un poco eclipsado por el tema Boudou hoy. Pero es un tema que sigue con cierta polémica y tiene que ver con la policía comunal en la provincia de Buenos Aires. Aprobada, en verdad, no aprobada en el Congreso Provincial, sino por decreto de Daniel Scioli. Y hay cierto ruido interno dentro del espacio oficialista por la manera en que esto se ejecutó. Y además, no tiene nada que ver con lo que era el proyecto original. Y me parece que hay cierto enojo de algunos sectores. Vamos a tratar de aclarar con el Chino Navarro de qué se trata esta polémica. Y para el cierre, un colega, escritor ahora también, por supuesto, con una trayectoria enorme en los medios de comunicación, gráfica, televisiva, creo que en radio también estuvo. Es Rubén Furman, ex jefe mío, que no lo vi hace mucho tiempo. El gustazo es que venga por acá para hablar de su nueva criatura. Un libro que tiene un tema muy interesante, sobre todo por los protagonistas, por los personajes. Si uno avanza sobre esos personajes muy conocidos para todos nosotros, se va a enterar de algunas cosas increíbles. Así que yo les recomiendo que se aguanten un poquitito y esperen a que venga este diálogo con Rubén. Pero vamos a hablar con Roy Cortina. Decía que él fue, de alguna manera, testigo de lo que fue el acontecimiento del día. Estuvo en la Comisión de Juicio Político, donde pasó... Miren, le voy a decir lo siguiente, le voy a decir lo siguiente. Podemos hablar de lo que decía Roy Cortina, lo que puso en su blog. De alguna manera, anticipando lo que pasó hoy. Se los leo. Dice, lamentablemente, cualquier estrategia parlamentaria que impulse el juicio político de Vudú va a terminar archivada. Porque el oficialismo está decidido a frenar cualquier intento en este sentido. No es que es un visionario, me parece que la política en general se imaginaba que esto que pasó hoy iba a suceder donde 17 de los 14 integrantes de esa comisión efectivamente rechazó cualquier posibilidad de juicio político al vicepresidente de la Nación, Amado Vudú. Y le voy a preguntar a Roy Cortina de por qué había que realizar ese juicio político. Bueno, porque para mí está suficientemente acreditado el mal desempeño del vicejefe, del vicepresidente de la Nación. Y aquí hay una confusión que yo también la viví cuando fue el juicio político Aníbal Ibarra. Se confunde el camino de la justicia con la potestad que tiene el Congreso Nacional para iniciar un juicio político. Bueno, este fue el argumento del oficialismo, ¿no? Que había una injerencia del peor legislativo en otro poder. Sí, pero no, no, no. Digamos, es una potestad que tiene el Congreso y es un juicio político. Por supuesto que puede ser por crímenes comunes, por delitos en el ejercicio de la función pública o por mal desempeño. En este caso, teniendo la justicia en una situación de procesamiento al vicepresidente, todos los pedidos de juicio político de la oposición que están presentados tienen que ver con el mal desempeño. Y por supuesto tienen que ver con la valoración política que hace el Congreso, por eso es un juicio político. Entonces, plantear que esto es privarle de defensa al vicepresidente, entorpecer el funcionamiento de la justicia, me hace recordar a frases hechas como cada vez que hay un paro, todo oficialista dice el paro es político. Bueno, todos los paros son políticos. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de lo que fue el debate ahí adentro? Si es que hubo alguna suerte de debate. No, bueno, lo que pasa es que el debate, digamos, tuvo una serie de características de bajo nivel. Por ejemplo, en vez de hacerlo en una sala grande, se inmiscuyó a la planta permanente, a los que están a cargo de la comisión, sin poner la cara a la presidenta de la comisión y los diputados, para que se elija una sala chica, el periodismo no podía trabajar bien, los asesores de los diputados de la oposición tardaron en entrar, diputados que no teníamos un lugar para poder sentarnos en la mesa. Yo no formo parte de la comisión de juicio político, pero había 20 diputados más que no formaban parte y que podían estar presentes. Y después el debate fue desprolijo. Bueno, obviamente que los 17 votos del kirchnerismo estaban como blindados, lógicamente, en defensa de su posición. Yo creo que es equivocada porque le hacen... Ya se ha hecho todo el daño posible el vicepresidente. Creo que cuanto más tiempo pase, más daño le va a hacer al gobierno y más daño le va a terminar haciendo al Estado argentino. Más en la situación en la que está el Estado argentino, en un momento en donde está la negociación, negociación, los holdouts y bueno, toda la situación que nosotros conocemos. Yo creo que no es positivo para el... Ya la Cámara de Diputados, a través del bloque mayoritario del Frente para la Victoria, fue de alguna manera, y entre comillas, si ustedes quieren, cómplice de una expropiación cuyo objetivo era limpiar las huellas que habían dejado todos los amigos, esta banda de amigos que finalmente, y de aventureros, cuya nave insignia es el vicepresidente de la Nación, habían dejado en todo este caso. Ahora, nuevamente, un grupo de diputados, por supuesto que son diputados blindados del kirchnerismo y por una cuestión de funcionamiento orgánico, yo hoy veía las caras, uno después de estar tanto tiempo en la Cámara de Diputados, ve las caras que las defensas no eran con el mismo énfasis. Me parece que hay un hastío dentro del... A ver, hay legisladores que son de su mismo espacio que aprobaron la estatización de la planta de Chicones. No, ustedes lo confunden con el proyecto que en su momento presentó Pino Solanas, que él planteaba la necesidad de que el papel moneda en la Argentina se produzca en una empresa estatal. Ahora, eso en su momento fue usado como chicana por parte de otros sectores de la oposición y por parte también del oficialismo, pero la verdad que el objetivo del oficialismo era otro. El objetivo del oficialismo es que se acordó de la estatización de Sicones con otro objetivo. Cuando ya estaba comenzado el escándalo de Vudú, cuando ya empezaba a abrirse la investigación de la ruta del dinero, las conexiones entre Van der Bruleck, Núñez Carmona, etcétera, etcétera, con Vudú. Entonces, presentan un proyecto que es inaudito, en donde los diputados que votaron la expropiación todavía no saben a quién han expropiado, porque todavía no se sabe quién es el dueño de Sicones. Le quiero preguntar, Roy Cortina, si estoy hablando con un eventual potencial candidato a jefe de gobierno portuario. Sí, sí. Sí, vamos a dar una disputa por la jefatura de gobierno, además porque estamos obligados nosotros por dos motivos. En primer lugar, porque los portuarios nos han colocado en una situación de competitividad electoral y de disputar y de generar una alternativa al matrimonio. Hay una competencia interna que es de economistas, ¿no? Está Lustó, Prat-Gay. Bueno, yo no soy de economista. No, no, por eso digo. Ni estoy de paso por la ciudad, pero esa es otra historia. Pero después cuando sea la campaña... Ya arrancó la campaña, ¿no? Sí, cuando sea la campaña se pondrá un poco más de picante. Pero lo que quería decir es que UNED está obligado a ser una interna, porque de alguna manera fuimos vanguardia en esto de utilizar las PASO. Sí. Que paradójicamente era una ley. Debo reconocer lo que criticó en muchos aspectos la oposición y también es una buena ley. A mí me gusta reconocerlo. Es una buena ley, además. Es una buena ley. Es una buena ley. Y lo paradojal de Argentina es que el gobierno no la utilizó y ahora la quiere utilizar. Yo creo que la interna del Frente para la Victoria va a ser una interna interesante porque tiene muchos candidatos. Tiene alguna necesidad también para contenerlo, ¿no? Bueno, por supuesto, por supuesto. Pero va a ser interesante. Y yo creo que acá en la Ciudad de Buenos Aires nosotros estamos obligados. Como fuimos pioneros, yo creo que va a ser una interna que no va a tener menos de tres o cuatro candidatos. Y en esa interna, bueno, yo pienso... Me estoy olvidando de alguien. Yo dije, Lustó, Prat-Gay, Carrió también va a estar en la competencia aquí en Capital. Sí, hoy yo creo que está más orientada para el lado de ser candidata a presidenta. Pero puede surgir algún otro candidato. Vamos a tomar un respiro. ¿Vamos a jugar otra carta? Se puede mirar. Nosotros la podemos mirar, ¿eh? Bueno, hablamos de ella, ¿eh? Lilita Carrió y Victoria Donda. Dos personas que integran este Frente Amplio UNEM. Hay que jugarse acá también, ¿eh? Sí, claro que me voy a jugar. Ninguna de las doce de mi partido, pero me voy a jugar. Yo creo que es más representativa de este espacio. Tengo un gran cariño a Victoria, pero es más representativa de este espacio. Y más importante estratégicamente para la construcción que tiene el Frente Amplio UNEM en Carrió. Bien. Definitivamente. Le pregunto al aspirante, al jefe de gobierno porteño, ¿cuál es el límite? Lo pregunto concretamente porque en Córdoba, parte de este armado, Frente Electoral, cerró con Mauricio Macri. Sí. Vos fuiste históricamente un competidor interno de Mauricio Macri. ¿Cuál es el límite? A ver. Y Luis Juez el otro día dijo que él cerraría y hay unos malistas que le cambian. En la ciudad de Buenos Aires, es una pregunta que está, con todo cariño te lo digo, porque está de más, porque nosotros vamos a competir contra Macri. Y no con ingenuidad ni con infantilismo de izquierda, pero nosotros somos críticos del gobierno de Macri. Así que, obviamente que... Yo conozco tu trayectoria y tu crítica histórica a Mauricio Macri. Por supuesto, por supuesto. Esta persona que está acá, ahí estoy mostrando, entero a tu frente, dijo expresamente que quiere cerrar con el macrismo. No, no dijo eso. A ver, a ver los traductores, ¿qué dijo Línita Carrió? No, no lo dijo. Ella habla del Frente Amplio Unión a nivel nacional. Sí. Ella tiene una situación muy particular, que es que disputa el mismo electorado que Macri en la ciudad. Sí. Por distintos motivos, en la franja norte de la ciudad. No, es decir que es una estrategia para captar el voto macrista. Yo creo que sí, ella lo ha dicho muchas veces. Y, por un lado, y por el otro lado, la prudencia de Carrió y del mismo Biner, con respecto a Macri, que es básicamente por un motivo que muchos no lo ven. Nosotros estamos seguros que vamos a llegar al balotaje. ¿Sí? Y vamos a enfrentar a alguien del PJ. Será alguien del kirchnerismo, del kirchnerismo reciclado, será Scioli, será Masa. Y nosotros, cuando hablamos del electorado que vota Macri, nos paramos como una fuerza que va a estar en el balotaje. A mí suena maravilloso. Ahora, vos tenés dirigente de tu espacio que han dicho que cerrarían con Mauricio Macri. No, pero no lo han dicho tan así como vos. Bueno, por ahí lo dicen tan así que lo dicen. Han planteado que el Frente Amplio tiene que ser lo más amplio posible. ¿Sí? A mí me llama poderosamente la atención, porque muchas de las que las critican a Carrió, dentro de mi espacio, que la corren por izquierda, y en el espacio anticarrío por excelencia, por ejemplo en el kirchnerismo, aquí en la legislatura, el kirchnerismo y el macrismo acaban de cerrar acuerdos que son bochornosos para la ciudad. Sobre todo el desarrollo inmobiliario. Que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario. Y la que lo denuncia a Macri, con muchísima profundidad, que no ha llegado ni muchos candidatos de UNEN, ni el propio kirchnerismo, es Carrió. Entonces, dejemos que las cosas se acomoden, porque yo creo que el Frente Amplio UNEN, más allá de cómo nos ningunean las encuestas, que ponen 10 puntos, Cobos o Biner, y no la nómada de Carrió, habrá que todos los candidatos de las encuestas, no contratadas por UNEN, sino por el kirchnerismo, por el macrismo, a UNEN le dan el 25% de los votos. A ver, Roy, vos eras crítico, vos eras muy crítico de Carrió. En algún momento eras muy crítico de Carrió. Bueno, pero ahora no lo soy. Bueno, me parece fantástico. Porque hemos amadurado este espacio, hemos constituido el Frente Amplio UNEN, es la misma relación de madurez que tiene Cristina con Scioli. Hace un año lo mataban a Scioli. Y ahora todos quieren competir en la interna con él, porque a él le sirve, y a los candidatos que quieren que se le dicen, bueno, esto es política. Hablando de eso, de las competencias de política, ¿hay una hoguera de vanidad entre los candidatos a presidente de tu espacio? Sí, 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 sí. Sí, pero me parece que es... A ver, recordemos, Cobo, Sanz, Biner, Abino y Carrió. Pero hay que tener una vanidad terrible también para competir en la interna del Frente Progresista. Convengamos que la política argentina ha ido degenerando en una crisis de partidos políticos, en donde el partido político es suplido muchas veces por el personalismo de los candidatos. Y esto pasa en el peronismo, pasa en UNEN, pasa en el radicalismo, pesan más los candidatos que la fuerza. Entonces, por eso yo en un reportaje que salió en La Nación había dicho que UNEN era una hoguera de la vanidad. Y no me les digo, porque yo fui jefe de campaña de UNEN en la capital, y fue una experiencia increíble. Yo pensé que iba a explotar todo y no explotó. Y el peronismo me profetizaba que se iban a pelear. Y no se pelearon, y terminaron todos bien, y amigos. Y la gente valoró que haya cuatro candidatos, y que se debata. Estás optimista. Vamos a jugar la última carta. Después que nos cierren con Macri, que también está procesado. Digo porque ustedes están muy duros con Budú, pero... Mirá, mirá. Muchos periodistas... Vos me jurás que no van a acordar con Macri. Ya Wiener amenazó. Dijo que cualquier suma no sirve. Sí. Y todo el mundo pensaba hace cuatro años que Wiener, prudente como es, callado como es, iba a cerrar con Alfonsín y con Denarváez. Y le dijo a Alfonsín, si cerrás con Denarváez te vas a repetir toda la vida. Y Wiener armó el FAP. Y salió segundo. Lejos de la presidenta. Pero salió segundo. Yo te creo lo que dice Wiener. Pero el radicalismo, a través de Aguad, dice otra cosa. Sí, pero el radicalismo... A través de Luis Juez se dice otra cosa. Pero a ver, ahora me parece que el Frente Amplio unen, se va a incolumnar. ¿Atrás de Aguad o atrás de Wiener? El líder, el líder, por votos... A través de Cobos o Sanz, que no descarta una alianza con el macrismo. Va a ganar Wiener esta interna. Y va a suceder lo mismo que en Santa Fe. El radicalismo va a ser el partido gravitante por su extensión territorial, pero va a ser al revés de lo que sucedió en la vida. Bueno, me diste un pie fantástico. ¿Hablas del radicalismo? ¿Vamos a jugar última carta? Igual vos elegiste a Lilita acá. O sea, te voy ganando 2 a 0. Está la posibilidad de que no quede Zapatero. Está claro que voy a perder 3 a 0. Mirá quién tengo. Cristina Kirchner versus Ricardo Alfonsín. No, Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín. Sí. Goleada, 3 a 0. 3 a 0, perdí como la higas. Te va mal eso que sos bonapartista. ¿Segís siendo bonapartista? Sí, sí, sí. Mirá que acá tengo un historiador. Furman, es un tipo que ha estudiado en el agua. Pero yo creo que sé más que Furman de la profesión francesa. Se conozco a muchos amigos. Sí. Un tipo muy culto. ¿Tú eres de los jacobinos? ¿De qué lado estás? Jacobino, sí. Los jacobinos, los más duros. ¿Eh? Los más duros. Duro, 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 pero dentro de lo que es una posición de centro, dentro de los jacobinos. Bueno, Roy, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a un corte y enseguida con el chino Navarro vamos a hablar de este tema que queda un poco eclipsado por el tema vudú. Tiene que ver con la policía local, con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Es un tema que, por supuesto, preocupa. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.